Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez una secuela de un video que hice hace mucho tiempo, yo creo que hace un par de años Donde probábamos GTA V o testeábamos GTA V en mi MacBook Esta vez voy a testear el videojuego Valorant, un juego que ya tiene un poco de tiempo que salió, alrededor de unos dos años, no estoy seguro Y pues la verdad me surgieron muchas dudas, sobre todo al querer testear este juego Hubieron ciertos problemas, más problemas con el GTA V, pero aún así pude hacerlo funcionar Pero primero que todo voy a responder a todos los comentarios que me decían de que Tú no tienes una MacBook, lo que realmente usas no es una Mac Pero si banda, esto es una Mac, aquí están viendo el puntero de Mac, el sistema operativo de Mac Recuerden que para poder hacer funcionar estos juegos tienen que hacerlo mediante un dual boot O simplemente instalar el sistema operativo dentro del mismo Aquí se ve el sistema operativo y las especificaciones del mismo En esta Mac contamos con un procesador i5 de segunda generación, 6 GB de memoria RAM DDR3 Y gráficos integrados Intel HD Graphics 4000 Es decir, tenemos una Macbook del 2012, por algo el modelo que está escrito ahí Así que es una computadora de baja gama para los estándares actuales Que quede claro eso Ahora sí raza, vamos a pasar a Windows Y yo tengo programada la computadora para que arranque directamente Windows En este caso igual les voy a mostrar el proceso si es que no lo tienen así Primero tenemos que apagar la computadora Ahí vemos que se está apagando incluso me veo ahí al fondo Pero bueno, volvemos a encender la Mac Y al momento de encenderla tenemos que dejar presionada la tecla Alt Esperamos un poco Al hacer esto nos aparecen directamente los discos arranque Es decir, la partición que tengo en mi disco duro Como ven, ahí dice Windows y sin título Windows pues es el Windows obviamente Y sin título es Mac Que vamos a arrancar Windows para que vean que realmente funciona Simplemente le dan click o le dan enter Ok, puede tardar un poco en cargar En mi caso es así, ya que los componentes que tengo son muy inferiores a la versión de Windows Ya que cuando salió la Macbook que tengo, ese sistema operativo no existía Por lo tanto le cuesta un poco ejecutarlo Pero bueno, inician Windows correctamente y ponen su contraseña Aquí como vemos ya tenemos Windows en la Mac Realmente no hay ningún cambio que he hecho Aquí se están ejecutando ciertas cosas del Bootcamp Que es la aplicación con la que haces el Dual Boost Para poder instalar Windows en una Mac Por lo antes mencionado que les dije de la computadora En mi caso tarda un poco en cargar Ok, una vez que tenemos el launcher abierto Le damos a jugar, ya tenemos el juego descargado y todo Bueno, algo muy simple, ¿no? Es esperar a que cargue el juego Puede tardar un poco en cargar En mi caso no tarda mucho Tarda lo mismo que tardaba el GTA V En este caso ya no tengo el GTA V Así que da igual Igual también tiene que ver un poco el disco duro En mi caso es un HDD O un disco duro convencional Si fuese uno de ese CD El juego cargaría O el sistema operativo cargaría mucho más rápido Igual en este lado pueden ver el tiempo real Que está transcurriendo En este caso son las 4.33 de la tarde No ha pasado en ningún minuto Así que el juego todavía está tardando un poco en cargar Ok, el juego ya está cargando O ya se abrió Viendo el tiempo de la cámara Puedo deducir que ya pasaron dos minutos Y todavía el juego no ha cargado Así que sí demora un poco más en cargar Ok, en este caso no sé por qué se abrió en ventana Debe abrirse en pantalla completa Pero igual ahorita puedo modificarlo Ok, el juego ya cargó Ya cargó el menú principal Aquí ya tenemos las opciones Solo que la cámara no lo está grabando Pero miren, aquí ya podemos jugar Y aquí ya tenemos la sala de espera O la sala de cola No sé cómo quieren decirlo Vamos a meternos a una Spike Rush Para los que juegan valoran entenderán esto O para hacer el juego a tiempo real Ya que lo estoy grabando directamente desde la cámara Que vamos a darle Miren, encontró partida luego luego Ahí me veo al fondo Ojalá y no sepan quién soy Pero ya está cargando la partida Igual también tarda un poco en cargar las partidas Así que también puede devaluarse un poco Ok, en este caso voy a agarrar a Jet Escucha porque tengo los audífonos conectados Así que da un poco igual Porque solamente estoy probando el juego de mientras Ya seleccionamos el personaje Y el personaje no ha cargado Es un poco cagado que pase esto Pero tranquilos Si asegurar tu lugar en el personaje No te lo van a quitar Y ahorita vamos a ver cómo carga el juego Falta que los demás piquen Cabe resaltar que también Cuando entramos a la partida o al juego El ventilador de la MacBook se activó No sé si escuchan cómo gira rápidamente Parece como el ventilador de un Playstation o de un Xbox Pero bueno, ya está cargando el mapa Bueno, acaban de dogear Así se le dicen a estos juegos Que es salirse de la partida en selección de personajes Ok, la partida ya cargó Si lo voy a mencionar en los gráficos O a qué gráficos tenía el juego En resolución tenemos al mínimo Al mínimo que se puede en mi computadora Que es 1024 x 768 En calidad de gráficos lo tenemos todo al bajo Y lo demás desactivado Ok, el juego sí se siente medio lento No he comprado Ah, ya se acabó la... Ah, no, esto es... Ah, olvidé que es Spike Rush Se ve un poco lento No es la mejor calidad para poder jugar Es aceptable si no eres un cabrón exigente Como los que luego me llegan Igual se disfruta Para poder jugar normales o de este tipo Lo siento un poco válido Ahí ya se están cayendo los cuadros Se da un poco de problemas Ok, ya se estabilizó más el juego Lo cual me da... Me da gusto Déjame correr esta murra A comparación del Grand Theft Auto Este va mucho mejor Cabe resaltar que para poder jugar Valorant me da muchos problemas Sobre todo a la hora de descargar actualizaciones Porque siempre pasa a ciertos problemas De que no lo descarga O algo relacionado También pasa que cuando estaba descargando el juego Nos dejó de descargar por un momento Y tuve que reiniciar la computadora Para volver a descargarlo No sé qué más puedo decir Quieren que vea el suelo El cielo para que vean No puse el MC Afterburner esta vez Que es para ver la temperatura de la computadora Porque todos decían que se estaba quemando En realidad no eran cifras correctas No sé por qué decían 90 grados Vamos a ver si podemos sacarnos una kill ahí Este, vamos a intentar sacar una kill, güey Ya plantaron Spike Les recomiendo que siempre saquen el cuchillo Para correr más rápido, anda Como en el Counter Strike, hagan de cuenta Ni sé dónde plantaron, güey Uy, ahí está reina No, no, reina es No, sí No, no, es otro güey No sé O sea, sinceramente Ok Uy Perfecto Ok, con cuidado Y perdimos, güey Se activaron la Spike Puto de mierda Ahí está Pero bueno, anda Así es Valorant En mi computadora Ya me están flameando Bueno, no me están flameando Pero me están escribiendo ahí Así que Pues nada ¿Qué más puedo argumentarles? El juego Pues No sé cómo argumentarlo Sinceramente Porque Puedo decirles que está bien Pero siempre va a llegar el cabrón Que me va a decir No, güey No te conformes Con algo así Es como de Bro, pues simplemente Estoy mostrando Lo que una computadora similar Podría hacer Con esta clase de videojuegos Ahí viene una jet Calmate ¿Qué más por decir? Aquí tenemos una reina Muerta Tenemos este cabrón Eso me es hijo De su pinche madre Creo que puede sacarme un ace Quedan tres vivos Ok Tenemos ulti A ver a quién lo podemos revivir A ver que hay alguien Ahí pues Ok, pego un pequeño parón Esto casi no pasa No sé por qué pasó Revivimos a Viper Vamos a plantar Está plantando Viper Ahí está Está muerdo Shit Casi me muero Ok Se me está ralentizando Más el juego Por las pendejadas De Viper Ok Viper ya mató uno Ahí está Ganamos Pero sí banda Así es Valorant Nada más que argumentar Espero que les haya gustado este video Ya me vieron jugar No soy muy bueno Pero pues traté de defender Así que muchas gracias a todos los que vieron este video Recuerden dejar su like si les gustó Suscribirse si son nuevos Y compartirlo con tus amigos Yo me despido Y nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!